saludos a todos amigos gracias por estar de nuevo aquí en el canal hoy vamos a hacer una receta súper rica y fácil de hacer panqueque de 7 semillas y a continuación le voy a presentar los ingredientes vamos a utilizar 200 gramos de 7 semillas 2 unidades de huevo azúcar al gusto dos cucharadas de aceite vegetal una cucharada de ciencia de vainilla una cucharada de polvo para hornear y un vaso de agua empezamos con la preparación en un molde vamos a echar las dos unidades de huevo también incluimos el azúcar aproximadamente dos cucharadas y ahora vamos a comenzar a batir ya sea con un batidor globo o con una batidora eléctrica a continuación vamos a incluir la cucharada de esencia de vainilla mientras vamos batiendo también incluimos las dos cucharadas de aceite vegetal y seguimos batiendo a continuación incluimos la mitad del vaso de agua y batimos un poco y ahora a continuación vamos a pasar a incluir los 200 gramos de 7 semillas y vamos a ir moviendo y batiendo y si ven que no tiene buena textura le siguen agregando agua bueno aquí ya se habían integrado ya las 7 semillas con los demás ingredientes ahora vamos a incluir por último el polvo para hornear una cucharada y comenzamos a mezclar y bueno ya está listo la masa ahora pasamos a freír en una sartén ya caliente echamos un chorro de aceite con un cepillo para cocina esparcimos el aceite en toda la sartén y dejamos que caliente por algunos segundos ya caliente el aceite vamos a pasar a incluir un poco de la masa y vamos a darle forma circular igualmente al costado incluimos otro poco más de masa y lo damos forma de círculo y lo vamos a dejar freír por 5 minutos por un lado ya pasaron 5 minutos a continuación vamos a pasar a voltear y lo dejamos freír por 5 minutos más y así vamos a terminar de freír todos nuestros panqueques de 7 semillas bueno amigos ya quedaron estos panqueques de 7 semillas muy fáciles de preparar y además nutritivo les invito a ustedes a prepararlo en casa para la familia si les gustó este video déjenme un like suscríbanse y ya nos estamos viendo en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!